Iniciamos en San Juan, organizadores de la Expo Feria San Juan 2018 expresaron que ya todo está montado para este evento. Dijeron que dicha feria arranca el día 11 del presente mes y se espera un masivo apoyo en la misma. Hasta ahora tenemos confirmado la asistencia a la inauguración del excelentísimo señor presidente de la república. Vamos avanzando a un ritmo acelerado, cosa que por lo menos esperamos que más tardar el martes ya estén todas las instalaciones listas. Entendemos que esto va a ser un gran éxito, vamos a contar con varias instituciones privadas de aquí también de la comunidad, hay muchas instituciones que nos han dado reparto, que ya se están instalando, tenemos el sector agropecuario en pleno. Estamos en negociación de llantas. Manifestaron que todo está garantizado para que la misma sea exitosa como se lo merece el sur y el país. En otra información, la dirección general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís, realizó el lanzamiento de la jornada ecológica como una forma de contribuir al medio ambiente con la siembra de árboles en diversos puntos de la región nordeste. Estamos luchando por la sostenibilidad, el bienestar y la permanencia de cada sector en este planeta. Recuerden esto. En esta primera fase de arborización, la jornada tocó de periferias del río Jaya, principal de la ciudad donde fueron plantados pinos, caoba y otros árboles recomendados para mejorar el entorno. El director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos y la directora de la Oficina Nacional de Meteorología aseguran que las lluvias que han ocurrido en los últimos días han beneficiado a las cuencas hidrográficas y el sector agropecuario. Aseguran las presas han ido mejorando su nivel. Aún necesitamos más que las que no han caído. Hemos tenido área como es el área de la zona de Santiago Rodríguez, en esa cuenca, que cayeron alrededor de unos 300 milímetros el jueves. Y eso es favorable porque los ríos, lógicamente, han bajado con buen caudal. En la zona de la cordillera central, por igual, y hacia la zona sur, que es una zona que estaba muy deprimida, ya la presa de Sabaneta está por encima de su nivel. Estas lluvias sí se han producido en áreas de cuencas que satisfacen a las presas. Ha llovido mucho hacia la cordillera central, hacia la región suroeste. Las lluvias se van a mantener. La directora de la Oficina Nacional de Meteorología vaticinó más aguaceros para los próximos días por la incidencia de una vaguada. Detalles del concierto de la Dinastía Rosario y la Dominicana Ceilín Rosario logra entrar al concurso Nuestra Belleza Latina.